hola cras como están espero que bien en el siguiente vídeo les voy a enseñar a cómo descargar mi cara para android totalmente gratis bueno lo primero que vamos a hacer es irnos al link de la descripción de este vídeo y van a descargar esta aplicación que yo tengo por aquí esta que se llama hace market bueno déjenme decirles que antes de instalarla perdón antes de instalarla deben irse a la configuración de sus teléfonos o tablets para que les permita instalar orígenes desconocidos bueno no se preocupen esta aplicación es totalmente confiable yo llevo tiempo usándola y pues mi teléfono no se pone lento ni me aparecen anuncios donde no me deben aparecer ni nada de eso bueno una vez que tengamos la aplicación instalada le damos en abrir esperamos a que se nos cargue bueno un anuncio lo quitamos y aquí en la barrita de buscar escribimos minecraft aquí nos aparece y bueno aquí hay algunas imágenes del juego bueno le vamos a dar aquí donde está la flechita hacia abajo donde está el cuadrito azul con los tres puntos le damos ahí y le damos a doblo a apk file only via cdn la primera opción le damos ahí free doblo a esperamos a que cargue bueno aquí nos aparece un anuncio tenemos que esperar a que se acabe para poder retirarlo o sea la aplicación como tal si tiene anuncio de en el momento en que la estamos utilizando si tiene anuncio bueno aquí hacemos lo que nos dice otra vez le damos a atrás bueno aquí ya nos ya le dimos atrás y bueno aquí nos aparece dos archivos porque bueno siempre se van a descargar dos pero este que dice megado le vamos a dar ahí en el en el dibujito y lo vamos a cancelar y si desea quitarlo le damos ok y dejamos que se nos descargue solamente el minecraft bueno como ven descarga muy rápido no puede correr un poco más rápido porque mi internet está un poco lento entonces voy a cortar el vídeo y cuando descargue ya volvemos y bueno caras aquí ya se nos descargó el juego esto era lo que yo perdón lo que yo les mencionaba bueno nos vamos a configuración y orígenes desconocidos aceptar instalar y bueno ya se nos está instalando el minecraft déjenme decirles que esta aplicación es totalmente confiable como yo ya les había dicho se la garantiza porque llevo tiempo usando la aplicación y pues no he tenido ningún problema esperamos a que se nos instale está demorando un poco a ver a ver aquí debemos tener un poco de paciencia porque pues originalmente el juego es pago bueno aquí ya se nos instaló la aplicación bueno les decía que el juego es pago pero esta aplicación nos permite descargarlo gratis le damos en finalizado bueno nos vamos al inicio como ven aquí ya tenemos el minecraft pasamos para acá lo abrimos esperamos a que se nos cargue el juego y bueno aquí como ven ya lo tenemos totalmente gratis ya se nos está cargando el minecraft esperamos a que cargue cargó un poco lento porque mi teléfono es de gama perdón de gama baja si tú tienes un celular de gama media o gama alta no importa el juego te va a correr de maravilla y bueno aquí tenemos el minecraft crash y bueno sinceramente no le voy a jugar porque o sea veo que está corriendo un poco lento pero vean que es real intenten y verán que les va a funcionar y muchas gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado y hasta la próxima que disfruten del juego y